Has cambiado mi tristeza y mi lamento en baile y con goleos de alegría Pujiste mi corazón con granitud y alabaré Proclamando tu nombre, tus grandezas y proezas Santo y exenso yo Padre de gloria, mi alma proclama santo Santo, reyes el santo, santo y exenso yo Padre de gloria, mi alma proclama santo Santo, reyes el santo, santo y exenso yo Has cambiado mi tristeza y mi lamento en baile y con goleos de alegría Pujiste mi corazón con granitud y alabaré Proclamando tu nombre, tus grandezas y proezas Santo, reyes el santo, santo y exenso yo Padre de gloria, mi alma proclama santo Santo, reyes el santo, santo y exenso yo Padre de gloria, mi alma proclama santo Santo, reyes el santo, santo y exenso yo Padre de gloria, mi alma proclama santo y exenso yo Padre de gloria, mi alma proclama santo y exenso yo Padre de gloria, mi alma proclama santo y exenso yo Padre de gloria, mi alma proclama santo y exenso yo Padre de gloria, mi alma proclama santo y exenso yo